Las denuncias y detenciones por violencia contra la mujer han incrementado en El Salvador durante 2023. A la fecha, la policía ya reporta más de 2.000 verificaciones de medidas de protección hacia ese sector de la población. El director de la PNC explica las razones del incremento en los casos. Solo en este año llevamos más de 2.000 verificaciones de medidas de protección. Las denuncias también se han incrementado, significa que hay más confianza y así también las detenciones se han incrementado. Una de las organizaciones que trabaja por la protección y prevención de la violencia de género ya brindó cientos de asistencias a mujeres agredidas. Nosotros hemos atendido ya a más de 200 sobrevivientes de forma integral en todo el territorio nacional. Trabajamos en San Salvador y la Libertad, en Santa Ana y San Miguel y tenemos también otra serie de metas a cumplir en los próximos años. Vamos a atender a más de 3.000 sobrevivientes en el territorio nacional. Las unidades institucionales de atención especializadas a las mujeres son parte de los centros donde las víctimas de violencia pueden pedir ayuda. Contamos con 36 unidades, una mujer que le llamamos. Recordemos que en estas unidades hay que, aparte de darles la organización, la instalación, el mantenimiento, las capacitaciones del personal para que también las personas que han sido violentadas puedan sentir ese apoyo, esa escucha a tiempo y se le pueda acompañar en las diferentes instancias. Recordemos que cuando una persona llega a una unidad de estas, lo primero que quiere es sentirse protegida, apoyada y poder denunciar. Y que esa denuncia en verdad vaya acompañada de un tratamiento efectivo. Estas declaraciones fueron brindadas durante la visita que realizó el asesor de seguridad nacional de la vicepresidencia de los Estados Unidos, Phil Gordon, quien conoció de primera mano el trabajo que realizan las autoridades para la prevención y protección de la violencia de género como parte de las actividades enmarcadas en su visita por Centroamérica. Con imágenes de Moisés Bonilla, este es un reporte de Fernando Morales.